Y bien, Albert Martínez, nuestro nuevo meteorólogo, el jefe de meteorología, nos actualiza sobre el estado del tiempo, pero antes pues te queremos dar la bienvenida a nuestra familia, Albert. ¿Cómo estás, Albert? Muchas gracias. Hay que decirle que muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo quieren a Albert, pero ha informado sobre todas las noticias importantes, por supuesto, del tiempo en los últimos 10 años, entre ellas el huracán Harvey. Exacto, lo vi bien en persona, estaba en Houston, hacía pocos días que había llegado a Houston y recibimos esa tormenta histórica, ¿no?, para Texas en este caso. Sí, 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 pero estamos muy felices de que estés aquí con nosotros, acompañándonos siendo parte de nuestro equipo, de nuestra familia, y además en este día muy importante porque, oye, las noticias del clima están fuertes. Exacto, lo habéis comentado, tenemos tormenta de nieve en el noreste, los tornados de ayer que todavía dejarán mucho de qué hablar, y hay tormentas hoy también para la Florida y lluvia para California. ¡Gracias!